La Upe Koto Kuta Ia Koto Mo Ia Koto Mamata Ke Ipaka Nafuwa Tuku Pela Kau Fai Ngai Kisi Oku Atamai Na Malimali Ketu Uo Taluai Kung Alaku Aketo Kangai Si Imole Ke Ipuli Kiko Aketo Kufia Lele'i Talu Tefe Ilongaki Kota Kuu Ipenei Kote Sino Na Auma Tengiai E Malumai Ae Afi Afi Te Afaka Tuku Tangi Mamahi E Tau Inei Tuku Sino Moko Tuku Sino Na Auma Tengiai Tuku Sino Na Auma Tuku Sino Na Auma Tengiai 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 Tuku Sino Na Auma Txi La vida es la vida E tu huma humo corre